Pues eso, esa escuela de Diego del Gastón. En un verde plato, te di mi pañuelo, te di mi pañuelo, salieron dos rosas, como dos luceros, como dos luceros. Ya levanta y no duermas más, ya levanta y no duermas más, que por la mañanita tendrá lugar, que por la mañanita tendrá lugar. Mi geli, geli, geli. Mi geli, 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 geli. Mi caballo moro va pisador piede, pisador piede La mosita dice que guabe usted, que guabe usted ¿Dónde está la pared de la novia? ¿Dónde está la pared de la novia? Que ya subía, salió victoria, que ya subía, salió victoria Es una muestra de lo que puede hacer un buen guitarrista, un buen cantador y un buen bailador Gracias 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 Gracias.